Ahí está Correa con Romagnoli, ¿habrá toque corto o le va a pegar Correa nomás? Correa levanta la mano, está Alvarado, está Gentiletti, está Karinsky, sacará esa pelota Correa, 0 a 0, ya 24 minutos. Hubo corto con el Pipi, el Pipi se acomoda, juega la mitad de la cancha casi para Fiat y la devolución valaria para Correa. La baja Correa, ¡Penal! 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 Estoy buscando de quién fue el penal de Méndez. Sé quién fue el penal, mano, penal del jugador de Boca. Cuando cerró, le tiró un sombreo Correa a la pelota. Me parece que es Herbes. Herbes, sí señor, tenés razón, es Herbes que ni pudo protestar. La pelota le dio en la mano y penal para San Lorenzo. Orión juega un partido aparte contra su ex equipo y se ha vuelto en los últimos tiempos a taja penales. Va a acomodar Romagnoli, ¿eh? La tomó Romagnoli, se la sacó a Bufa. Va a colocar esa pelota a Romagnoli. Llega Orión, algo le dice a Romagnoli. Se van del lugar, mira Orión como lo habla Delfino. Llega Zicliotti también. Algo dice Zicliotti. Romagnoli le dice andar. Lo mufan a Romagnoli de todas las maneras que pueden. Romagnoli y Orión penal para San Lorenzo. 25 minutos. Va ahí del Pipi Romagnoli. Cuando cae el sol en el nuevo gasómetro, orden de Delfino. Va ahí Romagnoli. Tranquito, trotecito. Espera a ver qué hace Orión. No se le mueve Orión. Romagnoli. ¡Atajó Orión! ¡Atajó Orión! Llegó Romagnoli de nuevo. ¡Sacó el centro! ¡La sacaron al córner! ¡La sacaron al córner! ¡Atajó Orión y la sacaron al córner! Así no se patea un penal Romagnoli. Usted discúlpeme. Sin determinación, fue casi en punta de pie, espiando al arquero, que le ganó la mano, que nunca se movió, que adivinó el sector. Sin determinación, sin decisión y con la intuición de Orión notable otra vez. El lateral lo va a hacer Romagnoli para San Lorenzo. Alguien que llegue cerca, dice. Bueno, no. Va llegando Bufarini. Bufa va a ser el lateral. Lo hace para Mercier. La para Mercier. Se acomoda contra el área. Toca para Kalinzi. Kalinzi cambió todo el esférico para Piatti por el otro lado. Aquí debajo nuestro va Piatti contra el fondo de la cancha. Llega al fondo de la cancha. Saca el centro atrás. Se mete al área. ¡Corre! ¡Gol! 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 ¡Es San Lorenzo del pibe Correa! ¡Magia en el área! La bajó, la trajo, la levantó, le sacó el arco a Orión. Cuando se jugaban dos minutos, un enorme gol. Un tremendo gol. Tremendo gol del jugador. Correa la cambió. El arco arriba en el ángulo. Cuando se juegan dos minutos del segundo tiempo. San Lorenzo tiene uno. ¡Boca no tiene! Justicia en el marcador. Porque Piatti ganó por izquierda. Porque desestabilizó a toda la defensa de Boca y Correa. Esta vez de Puntín. Curibundo. Sin contemplaciones. Pone en el comienzo del segundo tiempo. Lo que mereció San Lorenzo en toda la primera etapa. Ahí está jugando ese balón en el costado. Mercier la sacaron mal. Le quedó al burrito. Burrito le ganó a Kahneman. Se manda el burrito. Va llegando Piatti. Piatti no llega. El burrito llega al fondo de la cancha. Marca Kahneman. Enorme lo del chico Kahneman. Jugando para Piatti. Piatti para Mercier. Mercier la va a perder. La perdió con Paredes. Paredes se viene. Pisó la pelota. Miró el arco. Marca Kahneman de nuevo. Se cayó en el área. El jugador de Boca. Había venido el centro. ¡Penal! ¡Penal para Boca! ¡Penal para Boca! ¡Penal de Gentiletti! ¡Penal para Boca! ¡Penal para Boca! ¡Penal para Boca! ¡No la sacó Mercier! ¡No la sacó Fontanini! Y esto termina como tenía que terminar. No sé contra quién es la falta. Está en el piso. Creo que es Paredes. Que se está poniendo de pie. A ver. O Herbes. A Herbes. Le cometieron el penal. Es penal para Boca. No dudó. Delfino me va a tener que ayudar. Daniel Basterra. Bueno, una especialista como el Chiqui Pérez. Para empatar un partido. Y una especialista como Torrico también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. Menos en las definiciones. Obviamente que la ventaja siempre es del ejecutor. Va a tomar carrera. El Chiqui Pérez. Se acomoda. Tortigosa lo saluda. Le recuerda a toda la familia. La gran personalidad de Pérez. Para el empate. 43 minutos 30. Ahí está el Chiqui Pérez. Agazapado Torrico. La orden. Al trotecito el Chiqui. ¡Atajó Torrico! ¡Atajó Torrico! ¡Atajó Torrico! ¡Qué tajadón de Torrico! ¡Atajó Torrico! La cambia Bufarini. Bufarini juega para Piatti. Piatti se manda al área. Sigue Piatti. Traba Piatti. Va contra el área. Piatti. Le comete un falta a Piatti. Tiro libre de San Lorenzo. Bueno. ¡Vos te haces cargo! Y bueno. Algunas tenían que pegar. Torrico es un atajador de penal a media distancia. ¡Fasterdo no me mande más! No, no, no. Pero tiene... Está claro. Y es más. Lo tocó Ortigosa y antes porque pateaban los dos penales. Ustedes saben la historia, ¿no? De que hacían plata pateando penales. O juntaban... Bueno. Y justamente erra justo ante San Lorenzo.